Amor mío Si soy debajo del baile de tus piernas Si soy hundido en un baile de caderas Y comparte el baile Y comparto mis días y el dolor Yo no sé Otra cosa hay Creo que ahí sí viene Así fue la canción Bendito el lugar Y el motivo de estar ahí Y te creo Nah, Juanes ¡Gracias!